Lunes 15 de mayo, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. Los abogados de Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos, detallaron que la empresa paraestatal aceptó un pago de poco más de 10 millones de dólares como reparación del daño por los casos de Odebrecht y la planta de agroneutrogenados. A finales de abril pasado, el presidente André Manuel López Obrador detalló en la conferencia matutina del Palacio Nacional que la cantidad por la reparación de daño le parecía poco. La frontera sur de México, límite con Guatemala, se encuentra sin reforzamiento de seguridad y permite la entrada de miles de migrantes que se integran al río Suchate. Las personas provenientes del Centro y Sudamérica cruzan de manera irregular por balsas hechas con llantas de tractor y madera. En tanto, las autoridades migratorias mexicanas destinan esfuerzos para detener a quienes logran burlar ciertos puntos de control. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá esta semana a los líderes del G7 que impongan un veto casi total a las exportaciones hacia Rusia, esto con el propósito de eliminar los requisitos legales que han permitido al Kremlin seguir accediendo a ciertos productos a través de terceros países. El veto excluiría áreas como agricultura, alimentos y materiales médicos con el fin de no perjudicar a la población. El primer ministro británico, Richie Sunak, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantuvieron una reunión a las afueras de Londres en el que se acordó el suministro de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que incluye drones de combate y misiles de defensa aérea, informaron fuentes oficiales. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se mantuvo a la cabeza de la taquilla durante el fin de semana en Estados Unidos al captar 60.5 millones de dólares llevando un total global de 528.8 millones y en segundo lugar quedó Super Mario Bros con 13 millones de dólares en su sexto fin de semana. La película que se exhibe en 3.800 cines de Estados Unidos lleva un total global de 1.200 millones. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieres más noticias no te olvides de visitar reporteindio.com Yo soy Adimos, nos vemos mañana.